En este momento empezamos por la actualidad. Estamos peleando por la reincorporación de 40 compañeros que todavía están peleando por su puesto de trabajo. El conflicto se inició a fines de mayo con 330 suspensiones que de manera ilegal llevó adelante esta multinacional norteamericana que tiene 200 filiales en el mundo y factura 36 mil millones de dólares por año. Después de las suspensiones a los 15 días cayeron 240 despidos de compañeros como por ejemplo el compañero de Patry que tenía 17 años de fábrica, compañeras que tienen hijos con discapacidad y tienen más de 20 años adentro de la fábrica con causas falsas como baja productividad por ejemplo, siendo que el 80% de los trabajadores y las trabajadoras de LEAR sufren enfermedades laborales como tendinitis, túnel carpeano por los ritmos de producción extenuantes a los que son sometidos por la empresa. Bueno, después de los despidos empezamos a organizarnos no solamente los trabajadores despedidos sino que también se incorporaron varios familiares a la lucha porque es fundamental el rol de las familias cuando te encontrás en la situación de estar sin trabajo. Bueno, el rol de las mujeres en este caso es fundamental, tanto como sostén de nuestras parejas y también del salir afuera, del buscar la solidaridad del resto de las mujeres, estamos muy hermanadas con la Comisión de Mujeres de Donnelley, Madigraf. Bueno, y es eso, salir y pelearla, hacer fondo de lucha porque hay una realidad que el fondo de lucha es importante para que esta lucha no se quiebre por hambre, entonces el encuentro implicó una gran oportunidad para difundir y para hacer un fondo de lucha que es de lo que estamos subsistiendo durante estos casi cinco meses que estamos. Nosotros votamos también en las asambleas, estamos en los cortes de Panamericana, estamos aguantando las represiones, enfrentándonos a la gendarmería, enfrentándonos a la ESMATA y a la empresa y al gobierno también que es cómplice obviamente de todo lo que nos está pasando. Nosotros creemos que el gobierno es cómplice de los despidos, de hecho 17 años, mi pareja 17 años de trabajo digamos y echarte así sin indemnización, no sé, es un retroceso en los derechos laborales, en las conquistas históricas de la clase trabajadora, entonces bueno, este gobierno que levanta la bandera de los derechos humanos con familias en la calle injustificadamente digamos es un discurso que se les cae.